Para ustedes son las 8 con 19 minutos, estamos en vivo, así que ahí está el número pasando en el cintillo, 7853-2035 y vamos a hablar de nuestra selección, su participación y su paso por Copa Oro y también las sensaciones de lo que se podría venir en la próxima semis, porque hay muchos comentarios por ahí que se ponen a hablar del partido entre Catar. Exacto. Es que usted dice México va a ser campeón de Copa Oro, Catar-México, ponen la final. Yo pienso que el partido de Catar y Estados Unidos estará parejo, porque a las dos elecciones llegan en buen nivel, a pesar que Estados Unidos es la selección B. Es la selección B, justamente lo que la... Teníamos aquí también un comentario de la selecta, yo creo que podríamos pelear por un boleto y ser los que condicionarán el torneo, ojalá que los árbitros no nos compliquen, ya que siempre en el pasado lo hacen, creo que está hablando de la selección en lo octogonal. Saludos Julio Tamayo Guzmán desde Cojutepeque. Saludos hasta Cojutepeque. Dicen, mira, Catar será campeón de Copa Oro, aquí nos lo pone, Catar será campeón de Copa Oro. Nos escribían por aquí también, México contra Estados Unidos. Dicen aquí que México va a perder contra Canadá, ¿lo ves posible? Por lo que recién platicábamos, creo que no, creo que de las dos semifinales esta está más clara que quién podría ser el ganador, creo que México llega mejor posicionado. La selecta dará pelea en lo octogonal. Dios te oiga. Dios te oiga, y creo que no es un comentario descabellado, lo han dicho incluso la prensa internacional, que El Salvador se ve muy bien para lo octogonal. México-Catar, la final, otro que opina lo mismo, va a ganar Canadá contra México, ya quiera que empiece lo octogonal para ir al Cuscatlán, bueno, ya estaban las medidas también para ir a los estadios, vamos a ver cómo está para el octogonal. México contra Estados Unidos, la final, por aquí nos dan más información, vamos a ver, aquí está, apoyando a la selección, nos están cayendo muchos mensajes, gana Catar, yo pienso que Catar será la campeona. Les agradeceríamos si nos ponen sus nombres para poder saludarlos también, por favor. A ver, aquí, la selecta puede dar pelea, y Dios permita, pueda clasificar. Creo que es el sueño de todos. Correcto, la pregunta creo yo es, recordemos que son tres puestos más el medio, boleto para el repechaje, la pregunta sería, entonces, ¿podemos pelear por uno de esos puestos directos? Mediante Dios, pero ojalá al menos el repechaje. Aquí dicen, tenemos que dar pelea en lo octogonal y lograr un puesto. Pues no sé qué tanto tengamos que, porque hay gente que dice que deberíamos de pensar para dos mil veintiséis. Veamos esta. ¿Cuál? Que se nos van a, nuestra selecta era pelea, esperemos que sea una realidad, ya lo demostró la capacidad que está teniendo de la mano con Hugo en esta Copa Oro, si podemos pelear, pero hay que seguir trabajando totalmente. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Diana, varios les ha gustado tu suerte. Ay, muchas gracias. Alex Orellana dice, la selecta Grandes Guerreros, aquí está, esto me llamaba la atención, hola, la selección se vio bien en Copa Oro, esperamos por lo menos dar pelea por el cuarto puesto del repechaje y así no seremos la Cenicienta, como muchos pensaban antes de la Copa Oro, porque en la Copa Oro para muchos fuimos la Cenicienta, Diana. Exacto, porque sorprendimos, ¿no? Dimos una buena representación, dimos una buena sorpresa. Claro, le dimos pelea a México, que siempre es favorita, le dimos pelea a la campeona Catar, ¿no? No, entonces yo creo que eso nos deja muy bien parados y con buenas sensaciones. A ver, con respecto a la selecta, Hugo Pérez debe probar más gente para tener mejores alternativas y herramientas para afrontar la octogonal. La gente está pidiendo que apruebe más jugadores que están en nuestra liga. Vamos a ver ahorita que arranca el torneo, cómo se desarrolla esto. Y sobre todo encontrar ese 9, ¿no? Ese 9, ese referente en ataque creo que sí nos está haciendo falta. A ver. Vamos a ver. ¡Ay, Dios mío! No estoy volviendo, no estamos volviendo locas. A ver, dale, dale, dale. Se puede pasar al octogonal y hay que seguir trabajando. Saludos. Saludos a mí. La selección del Salvador, bueno, hay más gente que no... Ay, cómo no, tengamos buenas. A ver, México-Catar la final. Vamos a ver. ¿Será que Catar da la sorpresa contra Estados Unidos? Saludos a Roberto Torres, gracias por escribirnos. Tenemos que quitarnos el casi-casi, ese casi-casi del que habla Álvaro también, cuando estamos cerquita, porque contra México estuvimos casi-casi. Como lo decía, la selección del casi-casi, ¿no? Pero ojalá que en lo octagonal, pues, eso cambie. ¡Vamos al Mundial! ¡Vamos al Mundial! Crecimos en Copa Oro y tenemos un buen papel en lo octagonal. Saludos. Chelito Molina, te saludan por acá, mira. América Castro, gracias. La selecta, deben trabajar. Se vio bien, pero hay que trabajar en la defensa. Pues Zabaleta es bueno, pero no es rápido y lo dejan en una carrera un delantero rápido. Yo creo que Zabaleta ha sido de los mejores. Totalmente. Estoy de acuerdo que hay que trabajar en la parte defensiva y en esas transiciones, pero para eso está Hugo Pérez y por eso tiene estas semanas antes de empezar lo octagonal. La selecta dio pelea en la Copa Oro, pero puede dar más. Claro, puede dar más. Mira, Qatar, campeón de Copa Oro. Aquí están apoyando incluso al Platense. Tienen que traer a Punjet, dicen, por ahí. Por Serén, para hacer una buena octagonal. Quieren a Punjet en vez de Darwin. Vamos por más en la eliminatoria. Hay mucho que dar. Esta selección lo ha demostrado y la Copa Oro ha sido un fogueo para lo que viene, que la realidad de todo es la octagonal. Y me gustaría ver una final Qatar-México. Nos vemos al Mundial, por favor. Imagínate. Cuando esas sensaciones hace poco eran como imposibles, ¿no? Sí, pero la ilusión... No me quiero morir sin vernos en un Mundial. Mirad esto. Canadá campeón. Espérate aquí, Canadá campeón. Canadá campeón de Copa Oro, ¿será? Bueno, El Salvador, a ver, dejó muy buenas expectativas futbolísticamente hablando. Creo que este grupo de jóvenes puede dar una sorpresa. Gracias. No nos pusiste tu nombre, pero... No nos pone de nombre. Gracias por estar con nosotros. Vámonos con otro mensaje. Mira esto. Este WhatsApp está loco. Hace ratos que El Salvador no jugaba de esa manera. Necesitamos un delantero como Michel Mercado hablando en el torneo local y nos ilusiona la azulita. Bueno, un delantero, ya lo estábamos hablando, de un referente. Esta selección se ve más comprometida, decían aquí. Con afición. Y da ilusión. Vamos a ver. Va a dar pelea en octogonal. También póngannos su nombre para mandarles los saludos. Esta palabra ha sido clave, creo yo, que ha ganado la selección, ha ganado ilusión de parte de la afición. Antes a lo mejor no había esa emoción anteriormente y ahora sí existe, ¿no? Lo vimos allá en Estados Unidos y lo vemos acá en redes sociales. La gente apoyando. Exactamente, poniéndose la azul y blanco. Creo que es muy positivo. Mira, esto todo está en hacer valer la localía. El pájaro ha dicho esto muchas veces. Entonces, en el Cuscatlán, e ir a rascar un punto de visita, tenemos posibilidad de quedarnos con ese tercer puesto de repechaje. Que ojalá ya contemos con Enrico Dueñas. Enrico, es un arma muy importante y ojalá ya lo podamos tener con nosotros. Que todo apunta que sí, que ya va a poder estar con la selección. Aquí nos están confirmando que sí, check, check para Enrico Dueñas. Gracias, gracias. El Cuscatlán se va a ir a respetar, ojalá que así sea. A ver, aquí dice. Pero nos vamos para el Mundial. Nos vamos para el Mundial. Arriba la Selecta. Puede ser que gane México o Catar hablando. La gente nos está comentando de todo sobre Copa Oro, sobre la Selecta. Yo veo a mi Selecta peleando por un puesto del Mundial. La clave es ganar todos los partidos del local. Así es. Así es. En esta octagonal. Dice Alirio Fortis. Gracias. Gracias, Alirio. Ya quieren que empiece en la octagonal. La selección va por buen camino, pero aún le falta mucho. Esperemos que para la octagonal todo nos salga bien. Y arriba con la selección. Qué bueno, qué bueno. Qué bien se siente tener una selección que todos miren. Un equipo competitivo, no como meses atrás. Pero bueno, ahí está el crecimiento del que tanto hablamos. Esto es una locura, de verdad. Gracias a todos por sus mensajes. Quisiera poder detenerlo, pero no puedo. Van a Selecta el Mundial. A ver, Germán Castillo desde Soyapango. Hay quienes siguen pensando en que Fito debería estar en la selección. Hay mucho debate sobre eso, pero vamos a ver qué dicen por acá. Odir, la selección puede mejorar. Alguien que hace visorías para Hugo Pérez ya confirmó que tienen más jugadores en el extranjero. Que serán convocados. A ver, aquí El Salvador luchará hasta el final en octagonal. Fernando, gracias. No tenemos dudas. Un grupo de jugadores muy sanos. Eso es muy importante. Mira, aquí nos dicen que Qatar será campeón. Hoy la Selecta demostró que podemos mantener el balón y dominar. Exacto, no esa idea de los pelotazos. De los pelotazos. Ahora tenemos más el balón, tenemos más idea de juego. Tener la posición cuando estamos atrás y salir jugando, eso es muy, muy importante. A ver, aquí una Copa Oro para preparación para el octagonal y Qatar igual, preparándose para su Mundial. Ojo, Qatar tiene ocho jugadores nacionalizados. Bueno, hay que ver campeón Qatar. Saludos a Rachel. Rachel, a ver, si no perdemos puntos en casa y rascamos uno o dos de visita, lo veo factible. Berti, feliz noche. Gracias por escribirnos. A ver, aquí. Le saluda Antonio desde Hilo Vasco. Estados Unidos, dice con todo respeto a Estados Unidos, pero si Qatar le ganó a la selección mayor de nuestro país, creo que la selección de Estados Unidos la tendrá más difícil porque ellos ya dejaron a unas selecciones que tienen casi todos sus jugadores completos. Bueno. Enrico Dueñas, dicen también. Aquí, jugará con el equipo mayor de su club, bueno saberlo, para tener un mejor fogueo para Enrico Dueñas. Tenemos un gran entrenador y los jugadores, buenos alumnos, conscientes de ir creciendo. Y sobre todo, nuevas armas, nuevas alternativas, nuevos jugadores. Nueva sangre, nuevos jugadores. Y que entusiasman, ¿sabes Camila? Sí. O sea, que de verdad han hecho un buen desempeño y ojalá que esas... Y entienden la competitividad sana que hay dentro del grupo que nadie tiene su puesto asegurado. Muy bien, gracias a todos por haberse conectado con nosotros a través del WhatsApp. Nos vamos a un corte y ya regresamos con más de La Polémica. La Polémica. Regresamos. Regresamos. Regresamos.